aunque nuestro plato de hoy y quinto vídeo del festival de pastas es el vermicelli a la bóngole quiero iniciar diciendo que esta preparación es más conocida fuera de italia con espaguetis que con vermicelli los espaguetis a la bóngole es otro de los platos de pastas originario de italia que encanta a todo tipo de público por su sencillez se trata de una pasta con sofrito de ajo y aceite de oliva extra virgen vino blanco y almejas las cuales se abren a ser cocinadas con el vapor dejando salir todo el sabor marino que encierran en su caparazón en una técnica que es muy sencilla de ejecutar bóngole es la palabra italiana que se traduce al español como almejas por lo tanto el nombre del plato en español sería espaguetis a las almejas o en nuestro caso de hoy fideos a las almejas ya que la traducción de vermicelli es fideos las almejas son un tipo de molusco bivalvo que vive enterrado en arenas o en barros de las orillas de los ríos y mares son considerados peces y hay más de 500 variedades en venezuela la más conocida de esta especie es el huacuco que se encuentra en la parte sur del caribe desde belice hasta colombia pasando por el golfo de venezuela y el lago de maracaibo llega a medir unos 4 centímetros y puede ser de color blanco crema y frecuentemente con algunos tonos púrpura o grisáceos se pueden encontrar en el mercado principalmente en tres presentaciones frescas y vivas congeladas o en conservas son un producto excepcional y las mejores según los expertos son las españolas específicamente de la zona de galicia o sea las gallegas no obstante hay muchas variedades y precios la mayoría que llega al mercado corresponde a ejemplares que han sido cultivados la especie que más se comercializa en la vietnamita cuyo cultivo se realiza en instalaciones controladas a diferentes profundidades normalmente aprovechando bancos naturales de arena fangosa con entrada y salida de agua para consumir almejas tanto frescas como congeladas deben tener ciertas precauciones primero descongelarla en agua con sal en una proporción de una cucharada de sal por cada litro de agua a medida que se vayan descongelando se abrirán y deben lavarla muy bien para eliminar cualquier posible rastro de arena segundo si las almejas son frescas se deben sumergir en agua con sal por un periodo no menor a 30 minutos al estar vivas abren su concha y se mueven dejando salir la arena del interior luego volverán a cerrarse así que cualquier concha que al tocarla permanezca abierta es síntoma de que está muerta y debe desecharse tercero las almejas deben oler a fresco y sentirse pesadas según su tamaño debes evitar cualquiera que despida olor a amoníaco el poder saborizante de las almejas hace que se pueda incluir en salsas destacando la verde o distintas elaboraciones de pasta la marinera con salsa de almeja y otro marisco ensaladas templadas fideuá platos cárnicos o recetas de pescado y arroces para aprovechar todo ese sabor es conveniente guardar el caldo que queda cocinarla previo a que haya sido colado con un paño donde se recogen todos los residuos y emplearlo en la elaboración o en futuros platos y antes de iniciar quiero recordarte que si no te has suscrito este canal aproveches ahora solo necesitas hacer clic en el botón rojo suscribirse y posteriormente en la campanita donde debes elegir la opción todas para asegurar que youtube te envíe notificaciones cada vez que publico un nuevo material ahora pasemos a esta preparación que es sumamente rápida y sencilla para elaborar este plato vas a necesitar 250 gramos o un paquete de una libra de almeja preferiblemente fresca tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen tres dientes de ajo una cuarta cucharadita de peperón chino esto es opcional si no te gusta el picante pues déjalo afuera una taza de vino blanco perejil al gusto y por supuesto pasta 120 gramos de vermicelli sal y pimienta como en otras oportunidades comenzamos colocando en la estufa a fuego alto la olla con agua donde coceremos los vermicelli nos aseguramos de taparla para facilitar su hervor apenas comienza el hervor agregamos sal e incorporamos los vermicelli el empaque nos dice que tenemos unos 11 minutos para que todo esté listo tiempo suficiente para hacer la salsa fíjate lo rápido que es esto colocamos la sartén a fuego bajo y agregamos el aceite de oliva seguidamente el ajo finamente picado dando tiempo a que perfume todo el aceite sin llegar a quemarse tras corrido un par de minutos incorporamos las almejas subimos a fuego medio la estufa y salteamos ligeramente por 30 segundos acto seguido agregamos el vino blanco y tapamos dejando cocinar por espacio de 7 a 8 minutos aquí es donde está el truco la esencia de esta salsa pasado este tiempo ya los vermicelli deben estar casi listos por ello destapamos la sartén agregamos un poco de sal removemos y seguidamente ponemos la pasta la cual terminará de cocerse en la salsa solo un minuto más si notas que todavía está muy seca recuerda que tienes a la mano el recurso de agua que siempre hemos comentado incorporamos perejil fresco recién cortado removemos y emplatamos el resultado aquí está a la vista como te he dicho en otras ocasiones no se acostumbra agregar queso parmesano a este tipo de preparaciones con mariscos sin embargo la elección es tuya recuerda que es para que lo aproveches así que hecho esto te deseo buen provecho gracias por ver este vídeo si te gustó esta preparación puedes indicarlo con un like haciendo clic en la manito no olvides tus comentarios u opiniones estos son importantísimos para realignar mi propuesta culinaria con tus expectativas soy williams pacheco y esto es hecho en casa al natural no